Gracias por continuar con nosotros en los adelantos informativos de América Noticias. En la ciudad de Miami Beach presentaron una polémica ordenanza para prohibir fumar en las playas públicas. Adriana Navarro nos tiene los detalles y se une en directo. Adriana, muy buenas tardes, cuéntanos. Muy buenas, así es. Hablamos con el comisionado de Miami Beach, Alex Fernández, quien ha propuesto esta ordenanza de prohibir fumar nicotina y cigarrillos en las playas y parques públicos de la ciudad como una medida medioambiental y de salud pública. Nosotros tenemos las playas más famosas y más icónicas del mundo. Nos pertenece a nosotros la responsabilidad de asegurarnos de que las playas sean un lugar limpio, sea un lugar saludable. El comisionado de Miami Beach, Alex Fernández, propuso una ordenanza para prohibir que se fume en las playas y parques públicos de la ciudad, después de que el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, firmara una ley otorgando a las ciudades y condados regular el consumo de cigarrillos y otros productos de tabaco en dichos lugares, con excepción de los cigarros sin filtro. Nosotros sabemos que los cigarros tienen los microplastics, que no se desintegran en el medioambiente y esto nos crea un problema a largo plazo. Es por eso que esta ley es tan importante. Bueno, yo no soy fumador, así que apoyo la medida también por los chicos, por el tema del humo, del fumador pasivo. Mi padre ha sido fumador, así que sé lo que es ser fumador pasivo y desde que dejó de fumar he dejado de tener dolor de cabeza. Pues bueno, me parece que es una manera de que los fumadores así nos hacen disfrutar menos la playa. Tú vienes aquí, vienes un poco al aire libre y si a alguien le molesta que fumes, pues yo creo que te lo dicen, no te tienen por qué poner una ley para que te lo prohíba. En primera instancia, la propuesta pasó con cuatro votos a favor y dos en contra. Para mí está bueno, por los chicos, por los niños, imagino. Yo lo que veo es que cada día nos restringen más libertades y cada día pues con la tontería tenemos menos libertades y somos más pobres, no sé cómo. A mí no me molestaría que fume porque es un sitio abierto, la que fume en la playa o fume en la calle, eso no va a afectar. Si fuera un sitio cerrado, sí me afectaría. La ordenanza contempla multas para quienes viole la ley de hasta 500 dólares e incluso el arresto si los policías así lo determinan. Después de un proceso de informar al público, entonces ya la primera multa es 100 dólares, la segunda multa es 200 dólares y el que siga desrespetando la ley, ya para ellos la tercera multa es de 500 dólares. ¿Podría haber arresto? Si se niega. Posibilidad, pero ya eso está en la discreción de los policías. Es importante una ley que lo prohíba si la gente no es consciente de no hacerlo, porque no solo se hace daño a sí misma, que es cierto, sino que además le hace daño a las otras personas como a los bebés, como la mía, por ejemplo. Yo sé que venimos con COVID y realmente no estoy molestando a nadie porque estoy en la ley libre y sinceramente si estoy en la playa quiero disfrutar al máximo y si me apetece fumar voy a fumar. En el año 2019 Miami Beach prohibió el consumo de marihuana en espacios públicos, una medida que según turistas y residentes no ha sido muy respetada. Para mí el gran problema no son los cigarrillos, es la marihuana. A la noche la gente la fuma. En cuanto a la ordenanza propuesta por el comisionado Alex Fernández, estarían prohibidos los cigarrillos, a los cigarros, a los pipe tabacos, a todo producto de tabaco que se ha extendido. La única excepción a esta ley son los cigarros sin filtro. Y por supuesto en el noticiero de las 7 de la noche les ampliaremos esta información. Soy Adriana Navarro y vuelvo contigo Daniel al estudio. ¡Suscríbete al Frostís! ¡Gracias!